A no comer ansias convocó el presidente Andrés Manuel López Obrador a quienes exigen su dimisión porque en 2022 se podrá convocar a la gente y decidir en la revocación de mandatos si permanece o no en la presidencia de la república. Luego de protestas en vehículos en distintas ciudades, el mandatario de la nación acusó que estos grupos actúan de forma individualista y sobre todo están en contra del destierro de la corrupción y seguir teniendo privilegios del gobierno. Lo que más ha dañado a México ha sido la corrupción y hay que desterrar la corrupción y en eso no podemos dar ni un paso atrás. Eso no lo entienden nuestros adversarios que protestan, que quieren que yo limita, que me vaya del gobierno. Que no coman ansias. Yo mismo establecí las reglas porque soy un hombre de principios. No voy a estar en el gobierno si el pueblo no me apoya, si el pueblo no me respalda. Desde su casa en Palenque, Chiapas, este domingo el presidente dijo que también el año próximo habrá elecciones y ahí el pueblo podrá optar por regresar al régimen conservador y de corrupción o apuntalar la transformación de México. López Obrador estará esta semana en el sureste en una gira de siete días por la península de Yucatán para dar el banderazo a las obras del Tren Maya, supervisar el avance de la refinería en Dos Bocas, Tabasco y el desarrollo del Istmo de Tehuantepec. Noticias TVT